El Señor es mi pastor y nada me faltará En lugares de delicados pastos me harán descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre Aunque ande en valles de sombra de muerte No temeré mal a ninguna Tantas oraciones sobre mí Amanecido mis pasos en la calle entre tantos terremotos Mi vieja desde el cielo cuida mis noches y mis días He sido intocable Ya mi nombre será eterno Pa' bien o pa' mal El pre-adul de la 6-5 Oye Kendo Nosotros vivimos cazando Hasta llegar a ese hueco de tierra Óyela Calle, vida, muerte o guerra Solo en el todo por todo Hasta llegar a ese hueco de guerra Y estamos cazando El tiempo corriendo Y nosotros contando Viviendo en el hueco y seguimos buscando Pajarito vuela y sigue fronteando Que esta noche te andamos cazando Te vi saliendo de la santera con las bucas dentro de la sudadera La bañaste en oro y le pusiste cierre de partera Yo me río porque has hecho de todo y sigues jodido Y aparte ninguno de todos los santos viene en lo horrible mío Ni pa' empezar si el futuro está en las bolas de cristal No preguntes si tú mismo sabes lo que va a pasar Y nos metemos por la marginal Y nos metemos por la marginal Te suena el celular Te da por contestar Y te dejamos sin señal Quédate en vivo del chino Y lo cual ya sube pintensivo Te enseñan las fotos mías Y tú desviste y mis testigos Canto es chota Describiste de la gorra hasta la bota Y hasta quieren que los feos Apaguen las ventanas rompas ¡Estamos cazando! Estamos cazando El tiempo corriendo y nosotros contando Viviendo en el pueblo y seguimos buscando Pajarito vuela y sigue fronteando Que estamos cazando El tiempo corriendo y nosotros contando Viviendo en el pueblo y seguimos buscando Pajarito vuela y sigue fronteando Que estamos cazando Un muerto no es un muerto si no se remata La cuarenta suena debajo del puente como un naca Cuarta, 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 cuarta Lo que rompeaste ahora no la saca Y te vas con nosotros así que empaca Un muerto no es un muerto si no se remata La cuarenta suena debajo del puente como un naca Cuarta, cuarta, cuarta Lo que rompeaste ahora no la saca Y te vas con nosotros así que empaca Andamos trabajando y tardando A los que por debajo el agua andan nadando No es lo mismo acomodarte y tirar Cómodos y respirar Y que verlas mirando cuando te estés contestando Y devolver Estamos en guerra o me matan o los mato No hay opciones de escoger Y a donde los logremos me los vamos a atender Y a meter 50 con la 19 entre la puerta y el panel Les despegamos el paño Por donde cazan los de tu rebaño En las casas metidos adentro del baño Así cualquiera en la guerra dura 100 años Es más yo mismo te acompaño Somos un par de extraños Con guitarra ready pa' la rumba La gorra de los lobos y hasta lele me recuerda en la tumba Y por si acá ando con la demoniaca Porque un muerto no es un muerto si no se arremata Estamos cazando El tiempo corriendo y nosotros contando Viviendo en el huevo y seguimos buscando Pajarito vuela y sigue fronteando Estamos cazando El tiempo corriendo y nosotros contando Viviendo en el huevo y seguimos buscando Pajarito vuela y sigue fronteando Que estamos cazando Un muerto no es un muerto si no se arremata La cuarenta suena debajo del puente como un naca Cuarta, cuarta, cuarta que fronteaste ahora no la saca Cuarta, cuarta, cuarta que fronteaste ahora no la saca Y te vas con nosotros así que empaca Un muerto no es un muerto si no se arremata La cuarenta suena debajo del puente como un naca Cuarta, cuarta, cuarta que fronteaste ahora no la saca Cuarta, cuarta, cuarta que fronteaste ahora no la saca Cuarta, cuarta que fronteaste ahora no la saca Y te vas con nosotros así que empaca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Andamos cazando! Gaby Music de Letton Whipan. ¡M! Oye, que con la boca quería cualquiera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pacho! Andamos en cuerpo y alma. J.M. Hansel. El MVP del año, papi. El de los ojos blancos. Osama. Dile que las cortas son pa' disparar. El demonio de la tinta. Concierto vacío. Coming soon. Los dueños de la calle con humildir respeto. Oye, Teta. Dile que yo no tengo enemigos. Que yo tengo amigos confundidos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Teta. 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 Teta.